Bueno amigos, linda tarde para cada uno de ustedes, bendiciones, un fuerte abrazo, estamos con esta humilde familia, ya que hay unos niños olochos, trabajadores también, ustedes lo vieron en el video anteriores, los niños trabajan mucho, miren, ahí estaban desgranando, deshojando maíz, hace un momento que venimos, entonces en esta pasión, pues lo que estamos haciendo es entregarnos también, repartiendo esas bolsas de víveres y también un poco de verduras, traemos ahí, Ajá, ya vale, entonces, miren, doña, ay no veo su nombre, Lucrecia, pues estamos muy contentos en primer lugar, pueden llegar con usted, y a la vez pues dándole gracias a Dios, estas buenas personas, ya han mandado esa ayuda, pues para usted, pues le traemos esos libros, muchachos, por favor, se lo vamos a dar a ella, para que no tenga pena, Este, ahí está, entonces, no sé, doña Lucrecia, usted temprano, es decir, especialmente a estas personas que se están ayudando a todo esto. Pues, bien, yo los agradezco mucho, ya no los conozco, quienes son, pero, me doy gracias, aunque poquito, pero, gracias a Dios que ellos me ayudan, los agradezco mucho, y que Dios se los pague, Yo no sé, yo no sé cómo agradecerles, verdad, por lo que han hecho por mí. No, no tenga pena, para nosotros, es una bendición, un privilegio muy grande, poder hacer todo esto. Y miren, amigos, les olviden, ahí también está Carlos, hermanos Bota, y es su compañero, así, bueno, y es mi primo también, a él. Entonces, pues, damos gracias a Dios, patojos, no sé, no sé, no sé, muchachos. Pues, agradecemos una vez más a este gran amigo que ha mandado estas grandes ayudas, verdad, ya que, eh, también, a Dios también, agradecerles también, va, porque él es el que da y quita, entonces, En esta ocasión, a él, eh, le nació del corazón, ayudar a, a esta y a varias personas, a muchas familias, y de igual forma, verdad, eh, él, como su trabajo, también, ahí es donde todo depende, va, muchachos, porque estando allá, o no sé en qué lugar es, o qué lugar es ser, o no sé en qué lugar manden las ayudas, pero, eh, allá también cuesta, también, verdad, por... Claro, claro, o esto, muchachos. Entonces, de igual forma, nosotros, eh, valoramos sus esfuerzos de ustedes, eh, de salir, eh, mandar lo que es la ayuda para que nosotros vengamos aquí también, eh, entregarlas hasta su hogar, la de la familia, entonces, de igual forma, nosotros también, eh, tratamos la manera de, de ayudar a las personas, verdad, llegando a su hogar, eh, darles estas ayudas, entonces, Nosotros, eh, nosotros le agradecemos a esa persona, y así mismo, a muchas personas que ayudan, a muchas personas, en, a otras familias, entonces, amigos, se los agradecemos bastante, y que Dios los bendiga siempre. Así es, amigos, no, pues, estamos contentos, muchachos, de hacer todo esto, aquí son ellos, bien, miren, amigos, una humilde casa, ahí están ellos, pues, luchando, también, cada día, y solo dos niños, ¿tienen más? ¿Cuántos niños tiene? ¿Tres? ¿Tres? ¿Tres niños? Tres, 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 tres. Está creciendo la familia, va. Sí. Parar en la mano, ya. Bueno, entonces, mucho, ¿ah? Cuesta ya con los niños. Ah, miren, realmente, los niños son una bendición grande de parte de Dios, pero, realmente, a la situación que estamos viviendo hoy en día, es mejor apanchar el pie, meter el freno, porque lo más fregado, los sufren son los niños, honestamente. Sí, ellos sufren, es cierto. Los niños, porque, ellos no tienen la culpa, va, ellos no tienen la culpa, es uno, y a veces no se controlan eso, va. Sí, es, sí, es, como los niños piden todo lo que, y uno no les puede dar. Ellos dicen, mira, mamá, dame eso, dame, dame, y, mira, papá está enfermo. Sí, es cierto. No hay donde. No hay donde, dijo. Y el pilar de la casa, prácticamente, es el papá. Sí, es cierto. El pilar de la casa, mucha, pero, con situaciones así, es mejor frenarse uno y esperar a un día más adelante. Sí, sí, es. Así es, mamá, Wincho, no sé, Wincho. ¿Eres amigo, Wincho? Pues ahí agradeciendo a nuestros amigos César, por una vez más. Así es. Por esas grandes ayudas que ha mandado a cada una de estas familias que hemos estado haciendo presente ya. Hemos tenido, hemos llegado a varias casas, hemos visto situaciones como están, las están viviendo, ¿verdad? Y gracias a este gran amigo que le nació de su corazón de mandar lo que fue de los víveres, pues, como dijo, uno es una gran ayuda para uno. Aunque uno, tal vez, no se lo espera, uno cae, como dijo, cae desde el cielo uno con las cosas. Y la verdad que, pues, es una gran bendición para cada uno de ellos que les llega a lo que son los víveres, ¿verdad? Y gracias a personas y bendiciones, donde quiera que te encontres, amigo César. Yo sé que nosotros no te lo vamos a poder pagar, pero hay un Dios que siempre lo ve todo, por todas las obras que has hecho. Hacerse ayudado a muchas personas e incluso nos ayudaste a nosotros, también te lo agradecemos, también. Ella nos mandó con las aguas para nosotros. En grande, como dijo uno, o sea, eso fue como una gran bendición para nosotros, ¿verdad? Porque, la verdad, en esos momentos, tal vez, nosotros no teníamos nada y nos cayó, pues, como dijo uno, cayó del cielo. Y realmente estamos muy agradecidos con vos, César, y que Dios te bendiga donde quiera que te encontres. Y más por estas grandes ayudas que has entregado el día, que estamos haciendo el de hoy. Sí, amigos, realmente, esta señora está muy agradecida por estar recibiendo. Porque si ella va al mercado, no creo que traiga ahorita esto. Ah, no, sí, agradezco mucho a eso por mí, ¿verdad? No le digo, no tengo cómo agradecerle a él lo que está haciendo. Con esta, aunque es poquito, pero no sé que yo ya no lo voy a comprar. Sí, está caro, está gasto, o sea, todo es caro y cuesta, y no hay trabajo en la situación. Sí, yo, está duro, le agradezco mucho lo que están haciendo. Entonces, lo que hicimos ahora fue, ustedes se dieron cuenta, el amigo dijo que compraron los víveres, entonces nosotros les vinimos a comprar un poco de verdura, como repollo, destino, tomate, zanahoria, frábanos, mipollas, también hay mipollas ahí. Ah, de todo bien. De todo poquito, entonces eso lo empezamos a combinar un poquito, creo que fue una idea, no fue mala idea, creo que fue buena idea. Combinarlo porque, como dijo uno, ya lo que se vende en la tienda ya trae lo que es un poco químico, ahora lo natural, ya es natural para las personas, pueden hacer su ensalada de pimpín, de rábano, de tomate, o ensalada de lo que es de repollo, o se puede mixar lo que son con salchichas, etc. Todo sirve. Sí, todo sirve. Todo sirve. Aquí no hay nada, no hay nada perdido, al contrario, todo sirve. ¿Quién es su tomate? Ahí está. Se da la comida a uno, su tomate. Está la cebolla. Cebolla, cebolla también. Sí, se da una comida a uno, todo, lleva tomate, cebolla, para, se lo corraba. Sí. Sí, es cierto, entonces, pues, así es como lo tomamos la idea los muchachos, y así es como lo estamos haciendo. A ver, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Y cómo es cierto los muchachos? No, también, porque como nosotros, ahí estaban los muchachos, y llevamos esto, y entonces esto, y esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? De igual forma, decidimos ahí, de lo que es abarcar más de lo que se utiliza en la comida, va muchachos, entonces, ahí le agradecemos una vez más a este gran amigo, a lo que es César. Aló. Entonces, de igual forma, a él y muchas personas que han ayudado también, porque realmente hay personas que le han echado la mano a otras familias. Sí. Entonces, a ustedes que nos están viendo también, en sus hogares, en el trabajo, o no sé en dónde nos están viendo, amigos, que Dios me los bendiga siempre, y gracias una vez más por apoyarnos también ahí en el canal también de nosotros. Para nosotros, para nosotros es una gran ayuda, motivación a seguir también, va, porque nosotros también ahí nos sentimos agradecidos y contentos también ahí con ustedes, amigos. Sí, otras las cosas también, a ver que, como dijo, ahí pueden dejar sus comentarios, ¿qué les pareció las compras que hicimos? Sí, la idea, la idea, como lo compramos, por favor, dejen sus comentarios, si les gustó, bueno, lo seguiremos haciendo lo mismo, con las personas que van a ayudar a otras personas, pues lo haremos igual, porque eso fue idea de todos, compartir un poco de lo que son verduras y lo que son víveres, de lo que son los que vienen en la tienda, y eso también, ¿verdad? Pero igual, a ver, dejen sus comentarios, ¿qué les parece ahí? Bueno, pues seguiremos en lo mismo ahí. Sí, así ya no, pues como siempre también dándole gracias a estos buenos amigos, a todos nuestros seguidores por apoyarnos, ya somos más de 34 mil suscriptores y eso nos motiva a seguir adelante y especialmente a poder ayudar ya, como lo dijimos anteriormente, el lema es ayudar y especialmente dar a conocer en Guatemala sus necesidades también, muchas, aparte de su tradición, su costumbre, la necesidad también que hay cada día, va. Entonces ya con eso estamos cubriendo una emergencia, podemos decir, una emergencia de un, dos, tres, cuatro días, estamos cubriendo. Entonces ya podemos decirles gracias a cada uno de ustedes, buena onda por el apoyo, se les agradece grandemente. Ahí estamos, entonces amigos, bendiciones para cada uno de ustedes y gracias ahí por seguirnos una vez más. Así es, amigos, se me cuidan, un fuerte abrazo y bendiciones. Adiós. Adiós, nena, adiós, 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 adiós. Está muy seria.